¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 y quiero creer que anteúltimo de Kobayashi segunda temporada. Es una lástima, es muy triste que se nos esté terminando, pero agradezco que hubo una segunda temporada siquiera teniendo en cuenta todo a por lo que pasó, el estudio y el personal, ¿no? En fin, solo nos queda rezar a por el futuro para una posible continuación en algún momento. En fin, gente, veamos cómo sigue la cosa. Mi versión del capítulo dura eso que ven allí, tengan en cuenta lo que les dejo escrito allá arriba para sincronizarse fácilmente conmigo. Y si quieren ver una versión de esta video reacción con anime puesto aquí en el video, pues tengan en cuenta lo que les dejo escrito allí abajo para volverse miembros del canal. Empezamos en 3, 2, 1 y play. ¿Ejercicios? ¿No es la seio de Rukoa? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Eso me dolió a mí. Tendrías que haber calentado antes de empezar a hacer eso. ¿No tiene alguno de los dragones? ¿Algo de magia curativa que te ayude? No sé. Tendrías que haber calentado antes de empezar a hacer eso. Gente, apoyen este video con su like Comentarios Y si quieren suscribirse Si es que son nuevos al canal Se agradecería mucho Si hay algo que el opening me recuerda Con la secuencia Hace unos cuantos segundos atrás Me hubiera gustado ver a Iruru En su forma dragón Se ve cool Bueno, a ver Oh, oh De masajes Por cierto La propaganda fue genial Yo no compraría por comprar Mucho se ve como basura completa y total En sí Se está conteniendo Pero por qué ¿Quién sos? ¿Y qué hiciste con Toru? Estás re loco No, no es eso ¿Por qué tan ruda? I know the feel vivo con mala postura Pero en cuanto intento ponerme recto No aguanto ni un minuto En lugar de gastarse en todas las pelotudeces Que se gastó ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ahí lo estás pensando demasiado? ¿Por qué? ¿Por qué? Entiendo el punto de Toru Técnicamente Kobayashi ya probó algo del otro mundo, ¿no? Se ve re barato si me preguntas a mí Oh Dándole el efecto Que daría una silla Masajeadora Creo que me picó un mosquito en la cara Ha 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 No Oh Para que lo aprendan a usar el resto Me parece perfecto El hecho de que Kana Haya ido a New York Sin usarlo El perturbador Aunque Parece usar algo parecido ¿Qué? Oh Lenguaje de programación Ok, sí Oh Sabemos que vino Oh Es Ok ¿Eso fue repentino? Oh Oh Eh sí, pero ok sabemos que recibió daño fuerte y escapó ok y así comenzaron los bandos, sí, sí mmm oh 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 no es poca cosa el jefe este jajajajaja me está picando un mojito gente varias veces y me estoy volviendo loco mmm 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 ok pero estamos viendo el origen del ideal y la razón demasiado tierna jajajaja jajajaja oh queda su propia vida ok no es malo no es malo solo tiene sentido oh sí, sabemos que buscó refugio no es malo 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 Sí. Todavía muy inmadura. Definitivamente. Ok, simple y llanamente porque ya quería. Bueno, lo que digas, men. Oh, estoy curioso. Me encantaría un pacto de extensión vital. Llegado a un momento en que, no sé, como ahí allí lo vea necesario. Pero también tendría su encanto que viva hasta el fin de sus días. La dejó pensando todo esto y no la puedo culpar, tiene sentido. Gracias. 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 Está bien, está bien. Gracias. 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 demasiado tierna por cierto claro desde un punto de vista externo parece una idiotez o todavía más tierna todavía más tierna o cuando puedo o familia demasiado tierna no puedo o o o Tampoco puedo Otra que Shen Long No, eh Lu Qua Oh Muy real Demasiado extremo Muy real Clásica Elma, ¿no? Me gusta como Toru básicamente se forjó a sí misma Oh Qué secuencia, por cierto, gente Ir a otro lado donde eso no importe Y era la espada lo que le tira, ¿no? Oh Claro, es que perdés de vista un objetivo Wow, esto es muy profundo, gente Wow Básicamente habíamos dicho que Kobayashi pudo sacar la espada por su falta de fe Básicamente en el momento y lugar adecuado apareció Kobayashi borracha, ¿no? Bueno, sí Oh, esto es muy íntimo, muy tierno Muy profundo, me gusta Y voló ese capítulo, gente Fue más que nada Fue más que nada un capítulo full en contexto y comprensión Pero Esa fue la mejor parte, diría yo Por cierto Toru y cara Ultra pequeñas Oh, qué ternura No puedo No puedo, en serio Muy tiernas En fin, gente Si les gustó la video de reacción Apoyen con su like Nos estamos viendo a la próxima Con lo que desgraciadamente seguro es el final Igualmente estoy muy agradecido por haber tenido siquiera esta continuación Si les toca ser sincero Hasta el momento en que fue anunciada Nunca siquiera imaginé que sería posible una segunda temporada Cuando menos no después de esa tragedia Realmente En fin No sé si el manga sigue en publicación Está terminado Está por terminar Pero Algún día Queda un capítulo más Si bien lo estoy diciendo ahora Algún día una O tercera temporada O película O algo así Estaría espectacular En fin Es todo por ahora Chau chau